El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que no Bruno Torres, Acapuchi DJ Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Pon la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Por una en mil canciones tengo algo que preguntarme Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo ya estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Yo me apunté a levantar Tú puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Pon la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una mil canciones tengo algo que preguntar Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo ya estamos juntos, es el destino Cásate conmigo 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 Cásate conmigo